¿Qué es la colaboración entre el Instituto Tecnológico de Tijuana y el Consejo de Desarrollo Económico de Playa de Rosarito? ¿Qué es la colaboración entre los últimos cuatro o cinco años que hemos estado colaborando con el Instituto? Pues mira, el objetivo realmente es mostrar, para mi gusto va en dos vertientes el motivo de esto. Uno es mostrar la capacidad que tienen los estudiantes de la carrera de arquitectura en desarrollar proyectos, eso por un lado. Y por otro lado, mostrar a la comunidad la capacidad que tienen en desarrollar proyectos, pero en desarrollar proyectos reales, proyectos que sean de utilidad para la comunidad, que sean algún detonante en alguno de los sectores para la comunidad. Mira, nosotros la participación que tenemos es la que tratamos de hacer en casi todos los proyectos que estamos impulsando. Nosotros administramos un fideicomiso público, que es una cantidad muy reducida, son presupuestos muy limitados, pero son presupuestos y son bien manejados para detonar en lo que requiere todo proyecto, que es la inversión inicial. En proyectos conceptuales, en estudios de proyectos, en proyectos ejecutivos, y de esta manera poder presentar proyectos muy aterrizados a las autoridades, para que ellos puedan continuar con las gestiones del recurso que requiere para la construcción de estos proyectos. Un ejemplo de esto, pues es el proyecto que se está llevando a cabo actualmente, que es el proyecto de Zona Rosarito, que ya se mencionó por los diferentes integrantes de la mesa del Presidium, y que ya tiene una inversión de más de 15 millones, cerca de 20 millones de pesos, y que ya es un proyecto en ejecución. Esa es normalmente la participación que tenemos nosotros como Consejo de Desarrollo. No, pues nada más invitar a todo mundo que venga a ver los proyectos que se van a estar exhibiendo en esta área por un par de días, y que puedan identificar qué proyectos pueden ser útiles para los diferentes sectores que integran nuestra comunidad, nuestra economía, y que de alguna manera se acerquen con nosotros para que nos ayuden a impulsarnos. Mira, cómo no, la participación necesaria en estos proyectos fue que hace tres años firmamos un convenio con el ITT, en el cual empezamos a desarrollar proyectos, propuestas de proyectos, y ya después de tres años algunos proyectos ya se están ejerciendo, hecho realidad, proyecto ejecutivo. Y el año pasado se sumó al municipio también con el mismo ejercicio en aprovechar los alumnos y la creatividad de los alumnos del ITT para los proyectos de la ciudad. El Consejo Constitutivo de Desarrollo Económico somos un ordenamiento empresarial que usamos recursos del fideicomiso del gobierno estatal para proyectos de desarrollo económico, seguridad pública y educación. Que las personas que estén interesadas en acercarse al Consejo Constitutivo de Desarrollo Económico les podemos dar información y las previsiones que tenemos para la ciudad ya en corto y mediano plazo. Y aunando a ello, Zona Rosarito es un proyecto que ya está hecho realidad en la primera etapa y que depende del Consejo Constitutivo de Desarrollo Económico. Bueno, desde el año 2012 el Instituto Tecnológico de Tijuana ha participado en vinculación con el Consejo Constitutivo de Playas de Rosarito en proyectos necesarios, en equipamiento necesario para Rosarito, como se dice, como queremos transformar Rosarito. Entonces, se está trabajando fuertemente con maestros del Instituto Tecnológico de Tijuana y con sus estudiantes en hacer proyectos necesarios para el equipamiento de Rosarito. Bueno, el Consejo Consultivo nos ha venido a solicitar que realicemos proyectos. Ellos hemos trabajado en conjunto en esta vinculación, ellos han admitido dentro del Consejo alumnos en áreas de servicio social, de residencias profesionales, de tesis y dentro de los grupos de diseño del Instituto Tecnológico, pues han solicitado proyectos necesarios para Rosarito y ellos los han desarrollado en los salones de clase, ¿verdad? Aparte de, como ya dije, las residencias profesionales, el servicio social, las tesis asesoradas tanto por profesores del Tecnológico como por personajes del Consejo.